Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Natalia Monsalve y hoy vamos a tener un video súper dinámico. Vamos a estar corriendo, estamos en la tarde, pero vamos a estar corriendo más que todo durante la noche. Vamos a hacer uno de los trabajos más comunes entre los estudiantes cuando llegan a Australia, porque son de los trabajos más fáciles por hacer. Usualmente los estudiantes lo toman mientras consiguen otros. No necesitan tener como mucho inglés porque todo se hace mediante la aplicación y entonces vamos a hacer durante toda la noche Uber Eats. Esto es simplemente hacer domicilios, recoger las comidas en los restaurantes y llevarlas a los clientes. Entonces hoy precisamente hay una promoción y la promoción es que si hoy hacemos 10 deliveries, o sea 10 domicilios, ganamos 40 dólares extra de lo que ganaríamos. Entonces vamos para que vean cómo es y, por ejemplo, pues si ustedes quieren llegar a Australia y quieren de una vez hacer como dinero rápido y pues entre comillas fácil, esta es la forma en que lo pueden hacer y pueden, no sé, si vinieron con una deuda o si tienen que mandar plata a sus familias o pues a su país, podrían empezar a hacerlo de esta forma. Entonces vamos. Bueno chicos, entonces ya estoy aquí con nuestra conductora elegida. Hola, yo soy la conductora elegida. Soy Juliana. Y estamos en el Brownie que ustedes ya lo conocen. Es el carro que nos ha llevado a viajes largos y con el que les enseñé también a cómo manejar en Australia. Si no han visto el video se los dejo por aquí. Y bueno, para empezar con el reto de hoy porque vamos a ganarnos esos 40 dólares extras. Lo bueno es cuando no le salen domicilios o pedidos dobles porque obviamente pues en muchos salen como los pedidos en el mismo restaurante y debes de llevarlos a diferentes clientes. Pero pues obviamente es como tienes más oportunidad de ganar más. Eso suena como a una rifa. A veces salen pedidos dobles que no son en el mismo restaurante. Sí, entonces toca ir como a diferentes restaurantes y a diferentes clientes. Algunos días no son tan buenos. Algunas distancias no valen la pena para lo que pagan. Pero pues esta hora en la que estamos saliendo y este día en el que estamos saliendo que es un viernes es muy bueno. Y antes del atardecer. O sea, más o menos a las cinco y media empieza el horario bueno como para hacer el Uber porque sí, la comida y los australianos comen súper temprano. O también muy, muy, muy temprano de la mañana porque acá es súper común que los australianos vayan y pidan su café o su desayuno. Entonces pues son horarios en los que hacen muchos pedidos. Al mediodía puede funcionar como por la hora del almuerzo, pero por lo general no mucho. Y bueno, no. Creo que eso puede ser por ahora. Y van viendo cómo lo vamos haciendo. Hoy va a estar un poquito congestionado porque es viernes, la gente sale a comer, a tomar. Hay carros, pero no es tan ajetreado como durante la tarde. Bueno, vamos a ver. Ya voy a prender la aplicación. Vean, esta es la promoción. Entonces, vamos a subirle el volumen para escuchar todos nuestros deliveries. Ay, bueno, hay que confirmar por el COVID que, bueno, hemos hecho como todos los requerimientos. Listo, estamos online. Esperemos a que nos salga nuestro primer delivery. Y miren esto. Pues, ah, bueno, hay unas cosas. Muéstrales, Juli. Bueno, depende de la hora, están necesitando bastantes Ubers o no. Entonces, este sitio naranja está a más 1.50. Entonces, lo que cuesta el delivery, le dan a 1.50 más. Y de hecho, significa que hay bastantes pedidos y pocos Ubers disponibles. Bueno, entonces, mejor dicho, vámonos para la zona naranja. Aunque puede que llegando a la zona naranja nos salga un pedido. Bueno, empezamos en ceros. Vean nuestro primer pedido. Dos deliveries, 20.05. 7 kilómetros. Bueno, está súper bien. Los dos están en el mismo restaurante. Sí. 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 Eso es súper bueno porque toca ir a la misma pizzería y pues nos toca hacer como dos viajes por solamente recoger la comida. Así que, ¡vamos! ¡Vámonos! ¡Uhú! Mejor dicho, no esperamos nada. Apenas lo prendimos, pasó como menos de un minuto y ya, salió. ¡Nos fuimos! Bueno, ya llegamos a nuestro primer destino que es Mari's Pizza, está allí en la esquina. Entonces, yo acogí mi morral y voy a pedir los dos pedidos. ¡Nos fuimos! ¡Listo! Bueno, empecemos nuestro viaje. ¡Sigamos! Está atardeciendo y está atardeciendo súper bonito. Así que vamos a alimentar a las familias australianas. Juli, cuéntanos cuáles son los restaurantes que más suenan usualmente. Usualmente, depende del día, entre los fines de semana suenan unos restaurantes súper lujosos, súper bonitos. Entraba unos restaurantes divinos. Y entre semana los más normales son kebabs, McDonald's, Hungry Jacks, comida rápida, sobre todo eso. Juli tiene más experiencia que yo, pero hoy yo soy la repartidora. Juli hizo en bicicleta. O sea, es que en carro es súper normal. Ahí nos está indicando el segundo lugar al que debemos ir. Juli lo hacía en bicicleta en un lugar que tiene muchísimas montañas. Entonces, mantenía, o sea, llegaba a la casa, yo me acuerdo que súper sudada. Yo no llegaba montada de la bicicleta. Pero hay gente que lo hace muy, muy dedicadamente. Yo no tanto. Hay personas acá que incluso bajan de peso haciendo el Uber Eats. Sí, y viven solamente haciendo Uber Eats. Uno puede vivir solamente con Uber Eats. Yo siento que en el caso de Juli, pues, y nuestras amigas cercanas, siempre hemos visto Uber como si fuera, no sé, un plan B. De pronto perdí un trabajo o algo así, uno siempre como que recurre a Uber Eats porque no dice, pues, es como la confiable que nunca lo va a dejar morir. Siempre está. Sí, entonces, pues, es como un desembale o que si tú necesitas un dinero así como que lo quieras hacer rápido y te dedicas a hacerlo, se puede sacar. Ajá, pero, de hecho, nosotros tuvimos que vivir de Uber un tiempo. Sí, les cuento que nosotras, o sea, cuando nosotros llegamos, que fue hace dos años, pasaron dos meses y empezó el COVID. Y nosotras estábamos trabajando para una empresa en el área de arquitectura, ya quisiera yo, de marketing y, pues, en ese momento la empresa no podía estar pagando como todos los empleados. Entonces, nos dijeron que bueno, que por el momento no, mejor dicho, nos echaron. Entonces, y también nos echaron de otro trabajo, entonces no teníamos ninguna entrada y obviamente había que seguir pagando la renta, el mercado y todo. Entonces, ahí fue cuando conocimos a Uber. Eso suena como una relación. Es una relación de amor y odio. No, mentira, no, odio, no. Pero ahí, obviamente empezamos a hacer Uber para poder vivir durante el COVID y la verdad es que Uber salvó nuestra vida. Bueno, llegamos a otro restaurante. Uber. 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 Tail. Uber. entsprechend. acronym tick. Estaba súper difícil de encontrar el lugar y la señora me tocó escribirle cuando les pase eso que pronto la señora no salga, o señor, y ustedes lo están llamando y tampoco salga y aparte de eso la dirección está como súper extraña, ustedes, uno, mándenle un mensaje, llámenlo, insístanle y pues antes uno tenía que activarle como cinco minutos que uno debe de esperar sí o sí, pero ya se activan como automáticamente porque yo lo iba a activar y no me dejó la opción y pues si obviamente la persona no llega y pasaron los cinco minutos está en ti si tú quieres esperarlo más o si no pues dejas la comida y la devuelves al restaurante es pues como la cosa ética que tú deberías de hacer. Bueno, por ejemplo este no decía como dejar en, entregar al cliente sino dejar en la puerta y decía como dejar en el gate que es como en esta puertita, número 22 y luego te va a decir Uber que le tomes una foto como comprobante y ya, simplemente le tomas y le das a finalizar el delivery. Usualmente les puede pasar también esto, que en la información les diga que deben ir al apartamento, entonces ese es el número 23 y para abrir la puerta nos dejaron el código. Bueno, ahora debemos ir a Three Kings Pizza, otra pizza. Se nos hizo de noche, la noche es joven. Bueno, vamos por nuestro tercer pedido y lo bueno es que no salió justo cuando todavía estábamos dejando el segundo, entonces eso es muy bueno porque pues quiere decir que la noche está muy buena. Vamos con nuestro tercer pedido de pizzas y este segundo pedido también fue doble y nos van a pagar $16. Cuando comencé a hacer Uber en bicicleta, mi primer pedido la embarré, tocó en una cafetería, recogí cafés, cuatro cafés y me acuerdo que la bolsa llegó llena de café y ningún café lleno, ningún café tenía nada adentro y yo lo dejé así, me fui, timbré y salí corriendo y la embarré, porque después me llamaron de Uber y me preguntaron que por qué había hecho eso y yo dije, es mi primer delivery y no sabía, no sabía nada, cómo hacer nada de esto y ya. Pero no lo hagan, nunca. No seas como Juli, ve al restaurante o habla con Uber. Otra cosa que deben tener en cuenta es que no pueden cancelar muchos pedidos, porque si cancelan muchos pedidos después de haber recogido en el restaurante, les pueden cancelar la cuenta. Y también si cancelan muchos antes de recoger, o sea, solamente cuando les están mandando la oferta del pedido, también le pueden poner en pausa la cuenta durante un tiempo, por ahí dos, tres minutos, pero pues les dicen por qué está online si está rechazándonos todos los pedidos. Bueno, ¿en qué número de delivery vamos? Estamos en el cuatro, vamos a recoger el cuarto. Vamos a recoger el cuarto. Están saliendo dobles esta noche. Eso está muy bien, porque quiere decir que pues estamos cerca a, estamos a seis de, seis delivery de llegar a nuestra meta para poder obtener los 40 dólares extra. Y ya de por sí llevamos 23 dólares solamente con dos pedidos. 23 dólares, pues no está nada mal. Y en menos de una hora. Ajá. O sea, por lo general acá muchos trabajos se pueden pagar, la hora mínima es 20 dólares. Entonces en menos de una hora hicimos 23 dólares. Eso no está para nada mal. Y ya vamos por, el segundo pedido doble es de 16 dólares. Allá está nuestra bolsita esperándonos, pero no hay nadie atendiendo, entonces toca esperar. Esto pasa, esto pasa cuando uno está emocionado por cuánto está ganando. Vamos. Vámonos. Bueno, ahí tenemos la siguiente dirección. Vamos a dejar el primer pedido y luego pues nos va a salir el otro cliente. Ojalá que nos salga otro pedido antes de que terminemos este. Cuando hay dos pedidos y no se han entregado a ninguno de los dos, no le dan a uno pedidos. Cuando termina el primero del pedido doble, ya te ofrecen otro. Como tu próximo pedido es. Entonces te dan otra opción. Aprende a hacer Uber con Juli. El mejor cliente que ustedes pueden tener es el que los espera en la puerta o en la calle. Porque también pueden tener clientes en los que a ustedes les toque ir hasta su apartamento. Y dejárselo a la persona personalmente o dejarlo en la puerta. O también entrar al conjunto, empezar a buscar la casa. Y bueno, por lo general también cuando son en hoteles es un poco como más tedioso porque toca explicarle al vigilante. Pero usualmente en los edificios cuando no son hoteles no hay vigilantes. Esto me sorprendió muchísimo cuando llegué a Australia porque tú simplemente colocas la clave que el cliente te la da. Y ya tú entras como si nada, como si fueras un residente, colocas en el ascensor. ¡Ay, nos llegó otro delivery! Y pues nada, simplemente entras y se lo dejas al cliente. Pero pues obviamente eso te toma más tiempo. Entonces a mí me encanta cuando los clientes van hasta la calle y te lo reciben. Por ejemplo, este nos tocó venir acá a marcar. Dice que 301. Sí, y debe ser esta campanita. Chicos, usualmente también les puede salir un pedido en centros comerciales. A mí no me gusta casi estos porque obviamente uno se demora dejando el carro. Si tienes bicicleta, tienes que estar pendiente de la bicicleta que no se te la vayan a llevar. Entonces obviamente es muy maluco porque te vas a demorar más. Y pues la idea es hacerlo lo más rápido para que uno pueda ganar más dinero. Entonces imagínense uno en el centro comercial buscando el local y uno pierde tiempo. A menos de que pues sea, que valga la pena. Este pedido nos salió por 10.40. No es tan bueno, pero uno diría como ¡Ay, de pronto mientras estoy haciendo ese! Me sale otro porque hay más restaurantes cerca. Entonces, pues nada, para que lo tengan en cuenta. La indicación decía que cerca de los cines y que me fuera a los patios. ¡Eh! Es que a los patios. Y que me fuera al patio de comidas. Bueno, yo creo que, por ejemplo, es bueno cuando ustedes están aprendiendo el inglés y están haciendo Uber, mirar como las indicaciones y eso para que se vayan familiarizando. Bueno, hay tres formas en las que ustedes pueden hacer Uber aquí en Australia. En bicicleta, ya sea eléctrica o normal. En scooter, que es como una moto, pues como muy sencilla, que es automática y suele ser muy económica acá. Y también en carro. Pues a mí me parece que en carro es la forma más fácil y más cómoda porque cuando llueve, pues no sé, obviamente hace calor. Entonces acá uno está como más cómodo. Miren, por ejemplo, el súper precioso haciendo Uber en bicicleta. Para cualquiera de estos, ustedes deben ser mayores de 18 años. Si lo van a hacer en vehículo, les van a pedir el registro, que es el RECO. Les van a pedir que tengan un seguro adicional del que viene con el RECO. Yo, por ejemplo, tengo mi seguro con RACQ y pues es económico, pues es favorable. ¿Y qué más te piden en el carro? Ah, bueno, que sea un vehículo que no sea menor, un modelo menor a 1990. National Check Police. Ah, bueno, sí, te van a pedir la historia criminal acá, como para que vean que no tengas ningún antecedente criminal. Pero eso te lo van a pedir tanto si haces en carro como en bicicleta o en scooter. Y toca renovarlo cada año. También para la moto y para el carro te van a pedir obviamente tu licencia traducida. Si ustedes tienen dudas de, por ejemplo, mientras están haciendo Uber o ustedes quieren preguntarle a alguien más, ustedes se van a encontrar muchísimos Ubers en los restaurantes esperando. O sea, ustedes pueden hacer amigos mientras hacen Uber. Pero también hay grupos, tanto en Facebook como en WhatsApp. Entonces, por ejemplo, yo acá en Golgos estoy en un grupo de Ubers y es bueno estar en ese tipo de grupos porque también aparecen otro tipo de trabajos. O sea, hay ofertas de, por ejemplo, de que están viniendo carros, motos, bicicletas. O sea, de todo. Hay ofertas de todo. También incluso maletas. Venden maletas de Uber. O hay personas que también las regalan, entonces no tendrían que comprarla. Usualmente las maletas están entre 35 y 40 dólares dependiendo de la oferta. Y pues no. En general como que es un grupo que les puede servir bastante. Otra cosa es que obviamente no es lo mismo ganar en haciendo Uber en bicicleta que hacer Uber en carro. Pagan más en carro porque las distancias son más largas y también porque pues estás gastando gasolina. En cambio en bicicleta, pues lo que te estás gastando es tú físicamente. Pero pagan muy bien y las distancias suelen ser muy cortas. Entonces hay muchas bicicletas en la zona donde los carros no tienen parqueadero disponible para ir a recoger los pedidos. También tienen que tener muchísimo cuidado en dónde dejan su carro. Si lo dejan abierto, la bicicleta si la dejan desamarrada. Porque suelen haber que, pues suele ocurrir de que se roban las bicicletas, carros que desaparecen. Pues nunca están exentos de que ocurra cualquier cosa. Toca ser precavidos antes de pecarlo. Sí, lo que dice Juli es cierto porque acá en Gold Coast, hace unos días en el grupo de Ubers, una persona reportó que se bajó literalmente como menos de un minuto a entregar el pedido. Dejó el carro abierto. Pues o sea, simplemente dijo como no le puso seguro. Y cuando volvió ya el carro no estaba. Entonces alguien se lo llevó y pues pueden robarte también las bicicletas. O sea, el hecho de que Australia sea bastante seguro más que en Latinoamérica, no quiere decir que no pasen esas cosas. Y bueno, pues tristemente, pues como que también pasa mucho acá y hay que ser prevenidos. Esta es la bolsita que le dan a uno. Bueno, realmente suele decir Uber Eats. Esta porque es la del restaurante. Y tiene como unas agarraderas, acá te dice el nombre de la persona y ya pues tú lo comparas. O sea, si tienes dos pedidos, ya tú revisas que no le vayas a entregar a Patrick el de, no sé, Juliana o el de Paul y no los vayas a trocar. Ten mucho cuidado con eso. Por ejemplo, en este momento nos está saliendo este y pues está bien porque es un solo pedido por $9.65, pero no lo vamos a coger porque ya estamos muy lejos del centro de la ciudad. Entonces, vamos a terminar esta que tenemos acá y ya luego nos vamos a volver un poco hacia la ciudad. ¿Se acuerdan las manchitas que hablamos ahorita? Bueno, esas manchitas indican que en la ciudad van a pagar mucho más. Entonces, nosotras no queríamos de pronto como estar mucho por esta zona y nos estaban saliendo y no los queríamos tomar. Entonces, se nos pausó, pero ya estamos cogiendo camino hacia la ciudad nuevamente. Lo bueno fue que nos salió otro delivery y es hacia la ciudad. Entonces, no es solamente como ir sin un rumbo fijo, sino que estamos yendo para un pedido. Entonces, va a ser pago. Y bueno, así como que en este momento llevamos $61.93. Y llevamos, ¿cuántos pedidos? ¿6? Bueno, la meta es hacer los 10 y vamos a ver en cuánto terminamos cuando tengamos 10. Y apenas cumplimos los 10, ahí es cuando nos van a dar los $40 adicionales. Bueno, vamos en el séptimo y les quería decir que usualmente también puede pasar que les den tips, o sea, propinas. Entonces, puede que el cliente se los dé cuando lleguen en efectivo o también puede que de pronto les coloquen una propina después de que ustedes, o sea, incluido en la aplicación. Acá ustedes nunca van a preguntar por dinero, ni en el restaurante, ni tampoco cuando lleguen a donde el cliente porque todo se hace como por medio de la aplicación. Entonces, pues el único dinero que puedes recibir es porque te lo van a dar como propina. Por ejemplo, yo una vez recibí $25 de propina solamente porque el señor dijo que yo dije que había esperado mucho. Yo la verdad esperé lo justo y nada, pues me dio $25 en efectivo y pues yo le dije que muchísimas gracias y ya, eso fue todo. Julia, ¿a ti te han dado propinas? Bastantes. Me han dado de $10 un día tres pedidos de una vez, $30. Es más fácil que le den a mujeres, según lo que han dicho, pero pues, conozco. De pronto sí, yo también he tenido amigos que dicen como, ay, pero ustedes son muy de buenas. De pronto, no sé, lo ven a uno y dicen como, ay, pobrecita, está en bicicleta. Aunque bueno, eso siempre les aparece a los clientes, uno si está en carro o está en bicicleta. Pero pues, no sé, sean muy queridos, váyanse, siempre sonrientes, prestando un buen servicio. No importa que tú en tu país tengas una carrera profesional y aquí estás entregando domicilios, no pasa nada. Hazlo súper querido. Tú no sabes que de pronto conozcas a una persona y esa persona te ofrezca trabajo o no sé, va a pasar algo más. De hecho, yo también haciendo Uber también tuve ofertas de trabajo, entonces llegaba a restaurantes a recoger pedidos y resulta que terminaba también con trabajo, entonces tuve un trabajo de mesera en un restaurante de comida de mar. Juli también en uno de kebabs. Terminamos allá haciendo kebabs, pizzas, hamburguesas, entonces sean siempre muy profesionales en lo que estén haciendo, no importa lo que sean y seguramente les va a ir muy bien. ¡El pedido! ¿Estamos listos? Voy a iniciar. Con este haríamos nuestro noveno pedido. Y so far llevamos 72 dólares con 50 centavos. Sin contar estos dos, ¿no? Sí, sin contar estos dos. Bueno, con reggaetón para animar la noche y llevamos 9 de 10. ¿Qué tenemos que hacer para tener la promoción? Pero, viendo como que acá uno puede mirar cuántos viajes ha hecho. A ver, bájame un poquito. Dice, un viaje más y podemos tener los 40 dólares extra. Extra de estos 85 con 89 que ya hemos ganado en 9 viajes. Entonces, vamos por el décimo y vamos por los 40 dólares. ¿Cómo vamos, Juli? ¡Activas! ¡Pesado! No, vamos por uno de 15. Llegamos a los 100, 140. ¡Listo! Bueno, a mí me parece que es un trabajo como que uno va relajado, pues, escuchando su música. Digamos que no tiene el estrés, de pronto, de algún jefe. O sea, trabajar de Uber tiene sus ventajas en el aspecto de que tú puedes hacerlo en tu tiempo libre. Puedes hacerlo a la hora que tú decidas. Prácticamente tú eres su propio jefe. Pero, obviamente, para practicar inglés, digamos que para socializar, no es muy bueno porque, obviamente, pues, digamos que aquí no te relacionas con mucha gente. En el restaurante simplemente o muestras el celular o dices como Uber phone y ya, pues, es como no tienes mucho que hablar. Y también cuando entregas los pedidos, muchas veces se los dejas en la puerta, como ya mencionamos antes. O simplemente, pues, se lo entregas a la persona, le dices enjoy y, pues, obviamente, si está de día, have a good day o have a good night. Y ya, eso es todo. No tienes que decir nada más. Entonces, obviamente, si quieres practicar tu inglés, no va a ser un trabajo en el que te lo va a exigir. Entonces, pues, es bueno como una opción B o una entrada extra, pero no para practicar inglés. Chicos, les cuento que Uber Eats no es la única aplicación con la que ustedes pueden trabajar como domiciliarios. Está Deliveroo, está Menulog, está, obviamente, Uber Eats y, bueno, hay otras aplicaciones. Entonces, ustedes pueden trabajar como con diferentes y dependiendo de la que más les sirva o incluso hay personas que salen en una noche y tienen como varias aplicaciones prendidas. No sé qué tan recomendable sea esto, pero, pues, con tal de que no estén rechazando algo por estar con la otra, creo que lo pueden hacer y lo pueden manejar. Miren, 10 trips. Ay, no salió otro, pero ya no vamos a hacer más. 10 trips no se ha sumado. Y tampoco se ha sumado lo que ganamos en el último. ¿Ah, sí? No. No, acá todavía no. Ya. ¡Uhú! Se sumó. Y se sumó con los 40 dólares. ¡Uhú! Bueno, entonces, la noche de hoy hicimos 10 viajes. Y nos ganamos los 40 dólares extra. Y fueron 2 horas 40, más o menos. Salimos a las 6. Bueno, eso estuvo súper bien. O sea, 2 horas que supuestamente pagan acá en Australia por 20 dólares o un poquito más, 25. Salió casi a 30 dólares. Bueno, chicos, no siempre tienen que llevar el morral a todos los restaurantes. Usualmente, pues porque es que a veces es como muy engorroso subirse, bajarse, poner una cosa en un lado o al otro. Obviamente, el morral hace que la comida se conserve caliente, pero muchas veces, pues, no se demora tanto. Usualmente, los restaurantes, cuando te dicen que no te van a entregar la comida si no llevas el morral, te lo van a dejar como en la descripción. Cuando hay zonas de Loading Zone, ustedes se pueden parquear por unos segundos. Pero los parqueaderos casi siempre después de las 7 de la noche o, pues, como que siempre van a encontrar un aviso, que ya se los puedo mostrar, en donde dice, después de cierta hora, no hay cobro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esto en la ciudad de Gold Coast, pero me imagino que en Brisbane, en Melbourne o en Sydney, pues, en algunos lugares, o sea, va a ser como más complejo el tema del parqueo, porque ya cobran bastante por el parqueadero. Entonces, pues, ustedes juzgarán. Obviamente, pues, es un viernes, en la noche, aunque, pues, está muy temprano. Son las 8 y 40. Nosotras, por ejemplo, ya hicimos los 136 con 30 centavos y, pues, estamos hambrientas. Entonces, vamos a ir a comermos una pizza porque nos antojamos de todos los deliveries. Y probablemente, pues, no sé, si uno tiene ganas de luego de salir con sus amigos, irse a un bar, irse a una discoteca, también lo puede hacer. Entonces, tampoco es que sea muy complejo. O sea, en dos horas hacerse ese dinero no está para nada mal. Pero, obviamente, teniendo en cuenta que estaba esa promoción. A veces hay promociones, a veces no. Hay unos días muy buenos, hay unos días que no son tan buenos. Entonces, no, no está poco para que digan, uy, voy a vivir solamente de Uber. O sea, tiene sus contras y sus ventajas. Entonces, bueno, espero que les haya servido. Si ustedes van a venir a hacer Uber, cuéntenme cómo les va, qué preguntas tienen. Y, no, bueno, espero que les haya servido bastante. Si les gustó este video, denle me gusta. No más, no más. Ya, digámosle que estamos off. Si ustedes no están suscritos a este canal, los invito a que se suscriban. De esta forma me hacen saber a mí que estos videos les ayudan un montón. Y también, bueno, si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Recuerden también darle like a este video. Y les voy a dejar por acá nuestras redes sociales para que nos sigan y sigamos conectados. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.